Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Como lo vimos en el capítulo anterior, los doshas son los elementos que controlan las funciones del cuerpo y se traducen en el temperamento y metabolismo de cada persona. Los doshas se mezclan y se equilibran, pero siempre hay uno que predomina por encima del resto. Repasando, hay tres doshas y se denominan como vata, pita y kapha. En este capítulo hablaremos a profundidad del primero, vata, que regula el movimiento y se caracteriza por la fusión del aire y éter. Vata controla el sistema nervioso central y es la energía que hace posible los movimientos biológicos, tales como respirar, el latir de nuestro corazón, la acción intestinal o el movimiento de las células. Es fácil reconocer a un bata, pues están siempre en movimiento. Son personas de constitución delgada que a quienes les cuesta engordar. Su piel es seca y los pies y manos se les enfrían con facilidad. Pueden tener las venas y los tendones prominentes. No soportan el mal tiempo, realizan sus actividades deprisa y tienen tendencia al insomnio y a la ansiedad. Son soñadores y entusiastas. En nuestros tres próximos capítulos, Laura Luján nos llevará en un viaje dedicado a la descripción a detalle de cada dosha. A partir de este capítulo, es importante que empieces a sentir qué resuena contigo para que puedas ir intuyendo sobre cuál es tu dosha predominante. La teoría de los tres dosha va a definir tres energías fundamentales o principios que van a regir la función de nuestros cuerpos a nivel físico y emocional. Y estas tres energías las conocemos como vata, pita y kafa. Vamos a profundizar mucho en vata, que significa soplar o moverse con el viento. Y vata está formado por los elementos de aire y de éter. Esto significa que las cualidades que pertenecen a estos elementos son los que van a regir o a gobernar a vata. Es decir, vata es muy parecido al aire, es áspero, es ligero, es frío, disperso, seco y sobre todo móvil. Y mientras cualquiera de estas cualidades vaya en aumento, vata se va a desbalancear. Mientras otras cualidades o los elementos que sean opuestos van a ayudar a equilibrar a vata. Recordemos que en la perspectiva ayurvédica lo semejante aumenta lo semejante y lo contrario reduce lo contrario. Es este mismo principio que platicábamos el episodio pasado, que el mismo elemento va a aumentar esa fuerza, ese dosha, y el elemento contrario va a ayudar a equilibrarlo. Entonces, para entender un poquito quién es vata y cómo podemos identificar cuando nosotros tenemos mucha presencia de vata en nuestro cuerpo, o probablemente otra persona que sea cercana a nosotros, lo vamos a lograr identificar mucho más fácil. Vamos a ver que vata es el que va a regir y dominar todos esos movimientos vitales del universo y de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hay mucho movimiento de espacio en general, cuando viajamos mucho, sobre todo en avión, que es este contacto donde hay mucha más presencia de aire, donde literal pues estamos no con los pies sobre la tierra, en ambientes más fríos y más secos, la exposición al aire acondicionado, o cuando hay muchos cambios de temperatura en sí, ahí podemos ver la manifestación de vata o el exceso de aire en nuestro cuerpo. Por el contrario, cuando se incluye más descanso o más calor, que es el opuesto al frío, esto va a ayudar a balancear de nuevo. El exceso de estimulación, es decir, el exceso de movimiento, sabemos que vata es regido por el movimiento, entonces cuando hay mucha estimulación, por ejemplo, exceso en ejercicio o ejercicio muy intenso, el uso de drogas, sobre todo estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, cuando hay ruidos muy fuertes o muy prolongados, todo esto puede desequilibrar a alguien muy vata. Cuando pensamos que vamos a un concierto, por ejemplo, y estamos expuestos a esta cantidad de ruido y de movimiento por cuatro, cinco, seis horas, al salir de ahí todavía vamos a sentir esa energía en nuestro cuerpo y es el efecto de vata que está dominando sobre los otros doshas. Entonces el efecto o las prácticas contrarias como meditación, una música suave, la conexión a la tierra o los masajes van a ayudar a reequilibrarse, buscar momentos en silencio o poder buscar la tranquilidad van a ayudar mucho a una persona que tiene exceso de vata. Entonces cada dosha tiene un lugar de origen y un lugar o puede ser un lugar de residencia. Para vata va a ser el colon y es por eso que muchos desbalances de colon a nivel del colon son de origen vata. También vamos a poder ver la manifestación del dosha vata en el sistema nervioso, en el cerebro, en las articulaciones, en la piel y en las orejas, que son los órganos de percepción de esos dos elementos. En el cuerpo físico vamos a ver que las personas que tienen una naturaleza predominantemente vata van a tener una complexión física mucho más liviana y más ligera. Los huesos son prominentes, se empiezan a notar, se notan mucho las articulaciones, los pechos son más planos, las venas también se van a notar con mucha facilidad. Son esos niños por los que la mamá siempre está luchando que suba de peso, que el doctor siempre dice, mire, es que el niño está bajo de peso, pero simplemente es su naturaleza. Si vemos que el niño se está alimentando bien, podemos incorporar incluso más granos, más cereales, lo vamos a ver en unos minutos, que podemos incorporar para las personas vata. Pero es esa misma naturaleza, o si nos identificamos que nosotros de niños nos costaba aumentar de peso, pues probablemente parte de nuestro pacruti, nuestra constitución de origen, tiene mucho vata. En la adultez suele ser mucho más irregular. Recordemos que vata también es dominado por la irregularidad. ¿Por qué? Porque este movimiento va a ir creando estos patrones irregulares. Entonces, en cuanto al peso, en la adultez sí son personas que son naturalmente más livianas y más ligeras, pero que también suben y bajan de peso con mucha naturaleza. Son personas que tal vez dicen, bueno, yo voy oscilando entre las 110 y las 140 libras. Entonces, siempre subir y bajar de peso es muy fácil, sobre todo porque vata tiende a estar comiendo. Como rige el movimiento, siempre está como picoteando, como que está comiendo constantemente y a veces no se da cuenta de cuánto come. Entonces, algo que es muy bueno para poder balancear a vata es que se siente y que tome sus alimentos en una forma mucho más tranquila y más consciente. Porque como vata, sobre todo el aire, tiene parte de sus funciones la oxidación. Es como cuando vemos a una fruta. Es fácil poderlo comparar con una manzana, por ejemplo. Cuando la partimos a la mitad, ese aire o la exposición al aire va a oxidar la manzana. Entonces, el aire y la presencia de aire en nuestro cuerpo hace exactamente lo mismo. Las personas que son muy vata van a tender a tener la piel mucho más opaca, más seca y más áspera. Como esta misma analogía de la manzana, que se va oxidando y se va secando. Además, le salen manchas de la piel con mucha facilidad o tienen lunares que son mucho más oscuros. Dijimos que en vata va a predominar la irregularidad y en el cuerpo físico también puede haber mucha irregularidad. Sobre todo, por ejemplo, la nariz, que puede estar ligeramente torcida o que tengan el tabique torcido o que su forma sea mucho más aguileña. El cabello es mucho más escaso, también con los mismos principios, que es más seco, opaco, tiene poco brillo, tienen pocas pestañas, pocas cejas. Los ojos son más pequeños, secos y hundidos y sobre todo muy móviles. Se dan cuenta fácilmente de... están como muy dispersos, como que todo el tiempo están viendo hacia afuera. Las uñas también van a ser muy secas si se rompen con facilidad. Los dientes van a ser naturalmente torcidos. Si no tuvieron ortodoncia, pues recuerden cómo eran sus dientes cuando estaban tal vez en la adolescencia. Entonces, si eran naturalmente torcidos y con un blanco que no... que tiende a ser más grisáceo, que no es un blanco brillante, sino que es un blanco más opaco. Igual que la esclerótica del ojo, tiende a ser este blanco como más grisáceo. Entonces, si comenzamos a ver todas estas características de aire en nuestro cuerpo, probablemente tenemos mucho bata a nivel físico. O si lo vemos, tal vez lo notamos en alguna persona cercana a nosotros, vamos a ir como observando esta presencia de aire o que tiene más bata en el cuerpo. A nivel fisiológico también va a predominar la irregularidad. O sea, él a veces sí y él a veces no. O sea, a veces tiene sed, a veces no, a veces tiene sueño, a veces no, a veces tiene apetito, a veces no. Entonces, hay mucha... son muy variables. Sí, sudan, orinan y lloran poco, pero es por la falta de presencia de agua de su cuerpo. Son personas que tal vez hacen ejercicio y hasta que llegan a un nivel muy, muy intenso comienzan a sudar. De lo contrario, solo se ponen como rojitos de la piel y no logran sudar con facilidad. También orinan poco, es una orina muy escasa. Les cuesta llorar. Les cuesta llorar sobre todo porque están siempre como pensando en el futuro. Entonces, para alguien muy bata le cuesta detenerse y analizar qué es lo que necesita trabajar. Y en todo caso, si hay que llorar, pues poderlo soltar y llorar es una terapia muy beneficiosa para alguien bata. Las heces suelen ser muy duras y secas, sobre todo como en chibolitas, ¿verdad? Como en pelotitas, como las heces de las cabras. Así son las heces de bata. Y tienden a ser estreñidos y si no son estreñidos, tienen mucha dificultad para defecar. Las manos y los pies regularmente están fríos. Incluso padecen de frío con más facilidad que cualquier otro dosha. Hablan muy rápido, pero también tienen como esta facilidad de saltar de un tema a otro. ¿Verdad? Igual que cuando caminan. Caminan rápido, pero probablemente no llevan como un rumbo definido. Son estas personas que van caminando y que fácilmente ya se pasaron dos cuadras del destino al que iban. Entonces, es por esta misma capacidad de bata, esta misma cualidad móvil y dispersa que tiene bata de estar viendo todo sin estar tan concentrada, esta falta de concentración que caracteriza a bata. Las articulaciones suelen como craquear fácilmente y a veces no entendemos por qué, a veces no entendemos por qué todo nos truena, pero es esa presencia de aire en nuestro cuerpo. Entonces, si se identifican con cualquiera de estas o si están mentalmente haciendo check, 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 es porque probablemente tienen mucho bata, mucho aire en su cuerpo y también a nivel fisiológico. A nivel emocional o a nivel mental también, una persona que tiene predominio bata suele ser muy creativa y tienen ideas constantes. Son como que logran captar una idea y logran comenzar a desarrollarla, además que se entusiasman fácilmente, ¿verdad? Son excelentes para poder empezar proyectos por ese mismo entusiasmo que tienen y la energía. Son prácticamente el alma de la fiesta. Una persona bata es sumamente optimista, son muy activas, son muy alertas, son muy inquietas, tienen memoria a corto plazo. Se les queda todo muy rápido, pero también se les olvida con la misma rapidez. Igual que cuando gastan el manejo del dinero, es igual de rápido. Ganan rápido, pero también lo gastan rápido, con mucha facilidad. Tienden a tener poca fuerza de voluntad y cuando bata está en desequilibrio, pueden llegar a tener mucha inestabilidad mental. Sobre todo ansiedad y miedo, que son los sentimientos que son controlados por bata. Pueden llegar a padecer de insomnio con mucha facilidad porque tienen esta mente muy volátil que va generando pensamientos. No es que alguien con pensamientos bata o con una mente bata se va a anclar a los pensamientos, sino que simplemente los sigue generando y sigue como pimponeando entre un pensamiento y otro. No se aferra a un pensamiento. Además que se confunden con mucha facilidad y eso va a abrumar a una persona bata y les va a generar mucha ansiedad. Entonces, si queremos desbalancear a bata y lo queremos hacer con mucha facilidad, pueden hacerlo en algún momento que se tiene que mudar. Una persona bata que se va a mudar, que además no encuentra nada, entonces eso le va a generar ansiedad. No le den de comer, solo déjenle ahí tal vez unas chips o le dejan unas galletas o incluso pedacitos de manzana y definitivamente van a tener a un bata totalmente desbalanceado. ¿Por qué? Porque tanto movimiento y falta de estructura va a desbalancear a bata. Entonces, para entender cómo funcionan los doshas, entendiendo que estas son fuerzas, las fuerzas van a seguir empujando para poder dominar. Entonces, cuando hay alguien muy bata y que considera que se está desbalanceando, definitivamente esa presencia de aire va a querer seguir empujando. Le va a costar mucho retomar una rutina, le va a llamar la atención, por ejemplo, el consumo de alimentos fríos y secos, al igual que las características de estos elementos que están dominando y que se están desbalanceando. Bata es de los tres doshas el que se desbalancea con más facilidad. ¿Por qué? Porque el aire es así, es móvil, es fuerte además. Si pensamos en el aire como un elemento en balance, el aire y el espacio como un elemento en balance, pues el aire es el que transporta, el que nos da oxígeno para respirar, el que nos da, por ejemplo, esa sensación de tranquilidad cuando está en balance. Pero cuando el aire se torna en este viento incontrolable, puede mover y destruir todo. Entonces, tenemos que reconocer que bata también puede desbalancearse y es el que con más facilidad se va a desbalancear de los tres doshas. Entonces, algunos desequilibrios en bata, sobre todo desequilibrios físicos que se van a presentar con estas mismas cualidades de aire y de espacio, es como ya lo mencioné algunas veces, el estreñimiento, la flatulencia, el exceso de gases, la distensión abdominal, el colon irritable también es un desbalance en bata. Cuando hay tics nerviosos, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, sordera, dificultad para hablar, tartamudez, los espasmos musculares, cuando hay presencia de aire también son regidos por bata, los dolores en las articulaciones y en los huesos, la debilidad, porque recordemos que bata tiene exceso de energía, pero también no controla cómo maneja la energía. Entonces, rápido se puede fatigar, ¿verdad? Cuando hay mareos, cuando hay mucho frío, hiperactividad, la falta de concentración, desorientación, cuando hay un habla incoherente, cuando estamos hablando incoherencias o mucha desorientación, esos son síntomas o son desequilibrios en bata. Y pues como mencionaba también, la ansiedad y esta tendencia a estar pensando y preocupándose por el futuro, eso es algo muy, muy bata. Los problemas en sistema nervioso, la resequedad en la piel, resequedad en los ojos, en los labios y en la boca en general, también son desequilibrios en bata. Y pues para bata, el objetivo entonces va a ser aumentar los elementos contrarios, porque el principio ayurvédico, eso es lo que nos invita, que lo semejante aumenta a lo semejante y lo contrario reduce lo contrario. Es decir, que si queremos disminuir aire y espacio, necesitamos incorporar principalmente el elemento tierra y agua. Lo que va a hacer el elemento tierra y agua, lo que hace es que le da estructura y estabilidad a bata. Y es por eso que para controlar esa cantidad de movimiento y para poderlo balancear, una persona con dosha dominantemente bata o incluso si sentimos que tenemos un desbalance en ese dosha, debemos observar nuestra rutina. Para bata y con la cantidad de energía que tiene, ese buen manejo de prana, prana es la energía sutil de bata, que es la energía de nuestro cuerpo, la energía vital, es esencial mantener una rutina y dar estructura, que eso es lo que más carece. Despertarse a la misma hora, alimentarse a la misma hora, dormirse a la misma hora, incluso para ejercitarse, una persona bata, eso es lo fundamental, poder acoplarse a su ritmo, incluso al ritmo del día y a la estación del año. Por ejemplo, si una persona bata está en verano, se va a sentir mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque ya está predominando el calor, entonces bata se va a sentir bien, incluso su digestión puede que se regule, pero cuando ya hay un cambio de estación o empieza a entrar el otoño o el invierno, que además se queda ahí más frío, comenzar con ciertas rutinas para bata, como los masajes en el cuerpo, incorporar más aceites, dejar de consumir alimentos crudos y fríos, eso va a ayudar a que bata se mantenga de una manera balanceada. En Ayurveda se trabaja sobre tres pilares esenciales, que es la nutrición o la alimentación, los hábitos y la mente y las emociones. Entonces, en cuanto a la nutrición para bata, aumentar el sabor dulce, que el sabor dulce es dominado por tierra y agua, ojo que no me refiero exclusivamente al azúcar, el sabor dulce se refiere a todo lo que tiene tierra y agua, por ejemplo, la quinoa, los granos, los cereales, los aceites, esto es dominado por el sabor dulce. También el sabor ácido y salado, que ambos tienen fuego, o sea, que dan este componente de calor, van a ayudar a estabilizar a bata. Por ejemplo, el picante, que es un sabor en Ayurveda, pues tiene mucho fuego, pero también tiene aire, entonces tiende a secar. Se puede incluir algunos tipos de picante, siempre y cuando no sean secantes. Y pues el sabor amargo y el astringente, definitivamente, tienen mucho aire y espacio, entonces, no son recomendables para bata. Para regular la digestión, es recomendable priorizar el consumo de alimentos cocidos y calientes. En Ayurveda, cocinar los alimentos es como una forma de predigerirlos. Entonces, para una persona bata que está consumiendo muchos alimentos crudos o fríos, definitivamente va a tener dificultad para eliminar las heces, va a tener poca orina, puede que aumente el frío corporal, le van a crujir las articulaciones, se le puede empezar a caer el cabello, va a sentir la piel seca y áspera. Así que evitar este tipo de alimentos, por ejemplo, si yo estoy muy bata y si, por ejemplo, me levanto bastante temprano y lo primero que consumo es un smoothie o un licuado frío, definitivamente pueda sentir como llenura durante el día, pero no es llenura, sino que es falta de digestión. Puede que sienta distensión abdominal, que me aumente la parte abdominal y que además tenga dificultad para eliminarlo. Para bata, definitivamente esos alimentos no son los más recomendables. Puede hacerlo o se recomienda que lo haga cuando hay un clima mucho más cálido. El manejo de especias también es muy importante para bata, para poder digerir alimentos crudos, pues no son recomendables, sobre todo frutas como la manzana y la pera, no se recomiendan para bata. Las coles tampoco son recomendables para bata por esta presencia del sabor amargo y astringente. Puede incorporar diferentes especias, por ejemplo el jengibre, el jengibre fresco que es un poquito más aguoso y que tiende a ser caliente, ¿verdad? Por ese sabor ligeramente picante que tiene el jengibre. La azafétida, que es una hierba, una especia que ayuda muchísimo para eliminar gases. El anís, el hinojo, el azafrán, la cúrcuma, todas estas especias ayudan muchísimo para equilibrar a bata y agregar las grasas a las comidas, sobre todo el aceite de ajonjolí y el guí, va a beneficiar mucho, así como consumir suficientes granos y cereales. Tomar agüita tibia durante el día es maravilloso para bata, es decir, que hay que evitar los líquidos fríos o el agua fría y poder incorporar agüita tibia y a estos también se les puede incorporar algunas de las especias o tomarla únicamente tibia y las frutas, cuando vaya a consumir frutas, que por lo regular sí se consumen crudas, pero que sean dulces y que sean maduras. Por ejemplo, el banano puede consumirlo, evitar tal vez los alimentos pues que sean muy crujientes, ¿verdad? Como mencionaba, la pera y la manzana. Para bata no se recomiendan los ayunos o los ayunos muy prolongados, no se recomiendan y sobre todo evitar comer a la carrera y con muchos distractores. De por sí en la ayurveda se recomienda sentarnos y conectar con nuestros alimentos sin ver televisión, sin estar viendo el celular. Para bata es sobre todo muy, muy importante evitar hacerlo porque va a lograr conectar con sus alimentos y lograr sentir saciedad, que es algo que probablemente no lo tiene tan presente por lo mismo que su mente está muy dispersa y pensando en otras cosas. Dentro de los hábitos que se recomiendan para bata, incorporar igual el uso de aceites. Pueden ser aceites medicados o únicamente un aceite de buena calidad. Se recomienda por excelencia para bata el aceite ajonjolí porque es mucho más denso, es más espeso y además tiene una propiedad que es caliente. Y hacer masaje en los pies todas las noches eso va a ser excelente práctica para bata. También puede realizar masaje en el cuerpo que en ayurveda se le conoce como avianga que es el automasaje. Por la noche lo puede hacer después de un baño con agua tibia y antes de dormir eso le va a caer súper bien a bata para poder relajarse, desconectarse y tener un sueño en lo que cabe un poquito más profundo para bata. Incorporar calor en el ambiente en general y practicar conexión a la tierra y conexión con el sol. Por ejemplo, tomar baños de sol alrededor de las 10 de la mañana, hacer conexión a tierra, caminar descalzo sobre la grama, sobre la tierra, o si vive en playa puede ser sobre la playa. Es súper beneficioso para una persona con mucho bata y pues mantener una rutina y mantener una estructura dentro de su día a día va a ser definitivamente la mejor medicina para bata. En ayurveda se dice que a bata se le trata como el mejor amigo. ¿Cómo tratamos a nuestro mejor amigo cuando llega a casa? Pues definitivamente no lo vamos a dejar en la puerta, sino que lo invitamos a pasar, lo ponemos cómodo, que descanse, no lo ponemos a moverse mucho, le decimos ven y tú lava los platos o tú ve a hacer la cama, sino que a bata le decimos que se tranquilice, que esté pues más cómodo, que le ofrecemos a nuestros amigos cuando llegan a casa, a nuestro mejor amigo, le ofrecemos algo caliente, un té caliente o le ofrecemos algo dulce. Entonces, pues tratar a bata como el mejor amigo es la analogía perfecta que ayurveda hace para poder tratar a este dosha cuando se desequilibra. Practicar la meditación también es crucial para bata, poder conectar con esos pensamientos tan volátiles que tiene, sobre todo si es en una hora antes de las seis de la mañana, que es una hora pues muy ligera, que es la hora bata también. Observar esos pensamientos, cultivar el sentido de tranquilidad. Para bata también es importante el ejercicio. ¿Por qué? Porque por naturaleza es móvil. Entonces, incorporar una rutina de ejercicios es importante, sin embargo, tiene que aprender a manejar su energía y no irse a ejercicios que sean de muchísima intensidad. Puede hacer entrenamiento de fuerza, pero siempre con una fuerza moderada y observar su cuerpo. Una práctica de yoga, sobre todo una práctica mucho más tranquila. Ejercicios que conecten con la naturaleza, por ejemplo, el senderismo, el surf, por ejemplo, la natación, este tipo de hábitos y de ejercicios, incorporarlos para bata van a ser de mucho beneficio, pero siempre o en general que sean ejercicios con una intensidad baja. A nivel de la mente y las emociones, muchos de los hábitos que ya mencioné como la vianga, el masaje de los pies, la conexión con la tierra, la conexión con el sol, eso va a ser de mucho beneficio para bata. También la meditación, cantar mantras, orar, escribir, escuchar música tranquila y observar la mente, eso va a equilibrar muchísimo a bata. Se recomienda no aguantarse las ganas de llorar y tampoco las ganas de ir al baño porque pues eso también se acumula y va a generar ansiedad. entonces una receta que les quiero dejar para alguien bata es hacer una infusión con semillas de hinojo y con manzanilla, mejor si consiguen la manzanilla fresca y si no, pues manzanilla seca. Lo pueden poner en un termo y tomarlo durante el día o tomarse una o dos tazas durante el día antes de las comidas y eso va a ayudar muchísimo a la digestión de bata. y el masaje en los pies es de verdad maravilloso poder hacerse un masaje en los pies conectar con nosotros mismos se pueden poner calcetas o calcetines o medias y dormir así o si no aguantan dormir con medias pues se las quitan antes de dormir y eso va a ser excelente para bata. En general lo que Ayurveda nos invita y lo hablábamos en el capítulo anterior es a la autoobservación recordemos que la Ayurveda es la ciencia del sentido común entonces si observamos por ejemplo cuando viajamos mucho que nos estamos desequilibrando de alguna manera pues utilicemos nuestro sentido común y vayamos incorporando ciertas prácticas o aumentando de los elementos que sabemos que nos pueden balancear y en la autoobservación sigámonos observando veamos cuáles son los elementos que sentimos más presencia y en qué momento del día qué momento de la semana o qué momento del mes o del año depende de la estación y ahí vamos a ir incorporando ciertas prácticas de la Ayurveda o de pues medicinas tradicionales que nos van a ayudar a balancearnos y a sentirnos en armonía. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica si deseas hacer cambios en tu rutina de salud por favor consulta a tu médico narrado por Laura Luján mantengámonos en contacto sígueme en instagram y redes como ad la wellness junkie prólogo por lna quisiera saber más sobre Ayurveda descarga nuestro pdf para obtener más información esta es una producción de Sputnik media producido por lna mezcla de sonido por mike ju agradecimientos especiales a cami asgar richard burnett y tim tuchelo de Sputnik video Gracias por ver el video.